Para mi señora esposa que hoy le tocó chambear, pero así es la vida, Che Claudia, esta noche Así es que todas las mujeres a bailar esta noche, que ninguna se quede sin bailar, vámonos a bailar Ponle color a tu vida niño La lavada con armaniaca y el hijo del guagua Que me digas voy donde quieras eso, que me digas por eso te quiero Por eso te quiero La adoración, oye tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva Por tus ojos me muero Haciendo una vuelta al mundo entero, y eres la razón Haciendo una vuelta al mundo entero, y eres la razón Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y ya llegó Daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón Esa es la economía pensé La amiga rubia Ay 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 El quererte como yo te quiero El quererte como yo te quiero El coche El coche El coche Entre tus sueños Héctor Yo quiero enamorarte Yo quiero abrazarte Yo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Sueños 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 Ay que nadie me levante Que nadie me levante Que nadie me levante Mi único sueño Yo quiero abrazarte Y yo quiero abrazarte Peter Sallas El famoso Astro Boy Yo quiero abrazarte Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Y todo suena realidad Este es el gigante El gigante me quedo entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti Es que yo por ti me muero En todo lo que quiero En todo lo que quiero En todo lo que quiero Y me quedo en tus sueños Tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Que entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte En todo lo que quiero No soy tu dueño Que nadie me levante Sueño Para la Zani Que nadie me levante La Zani y la Zani Tú eres mi único sueño Tú eres mi sueño Yo quiero enamorarte Solo mi sueño Ser este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñé con ti Quiero hacerlo ahora y todo se vuelva realidad Saber a la de donde nada Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi delgado Ay, tú eres mi sueño La luz de mis ojos arde A ver que no te tengo Porque no de dejar de pensar Es que eres en mano A la Zani Yo quiero mantenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos El cóndor de Joaquín Salsa ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos, hoy en esta noche que gustazo que la gente Pues apenas estamos iniciando, sí señor En forma, hoy que estamos listos y dispuestos para saludar al Guerrero de la Salsa, señor Víctor Ramírez Sonido Salsa Latina, que nos acompaña desde Pachuca, Hidalgo Un saludo para los amigos del Club del Montón Gracias por el magnífico obsequio, la verdad que gusto Y la verdad que bonita playera, nos acaban de obsequiar Al ratito nos la vamos a poner, sí señor Así es que los amigos del Club del Montón, espero se diviertan Es más, les vamos a dedicar este tema para los amigos del Club del Montón Y especialmente para la festejada, sí señor La amiga que está cumpliendo años Ahorita le vamos a mandar un pomo para que se ponga feliz con toda su banda, sí señor Y vámonos Ricky El tema se llama Soy, Soy Morica Vámonos que se abra la rueda Él es Araúl Dani Roma Soy Moricano, señores Soy Moricano Soy Moricano, señores Soy Moricano Se llama Soy Moricano Soy Moricano, señores Soy Moricano Soy Moricano, señores Soy Moricano ¿Cómo se llama? Bienvenidos a los dos otros dos Solo hay un requisito, que para el bailador, que para el bailador, solo salsa con rengo, solo salsa con rengo, solo señores soy boricano, soy boricano, señores soy boricano, soy boricano, soy boricano, señores soy boricano. Soy boricano, así se baila la salsa, soy boricano, el ritmo lo traigo yo, al son de la rumba voy, que suenen ya los tambores que la fiesta comenzó, cuando suena mi tambor, por flor de mi, ya llegó el pitonas, se acercan los bailadores llamando a esa buena raza, solteros con rengo, soy boricano, señores soy boricano, señores soy boricano, señores soy boricano, soy boricano, señores soy boricano, el famoso Cristo, soy boricano, pero no de Zapatlapa, soy boricano, soy boricano, el Cristo de Santa Julia, soy boricano. El ritmo se hace presente cuando suena mi tambor Pone de ritmo el ambiente al compás Ahí está para Chuchito Ginza Pa' que conservar Lo están esperando dos pincitos Para mirar te canto con el ritmo y mi sabor ¡Échale! ¡Súbale! Alex Latino La gente de Santo Domingo, Coyoacán La familia Ramírez Aguilar La gente de Coltón, Más Capacencia Se llama Soy Bonitano Hasta para Famoso Cabo La gente de San Calco ¡Súbale! ¡Dale! ¡Echa ahora la rueda! ¡Aquí está la chaparrita lincera! Soy Boricano, señores Soy Boricano Soy Boricano Señores, soy Boricano Soy Boricano, señores Soy Boricano Soy Boricano, señores Soy Boricano ¡Dale, pareja! ¡Vámonos a bailar, dice! ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore el acordeón! El ritmo se hace presente Cuando suena mi tambor Pone de ritmo el ambiente Al compás de mi sabor El caribe lincera Escucha el salón Sonido por honor El ritmo es el bailador Para el francés El clave operadores en la rumba ¡Echale! 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 ¡Salsa! ¡Ahora! Soy Boricano, señores ¡Toda la banda! Soy Boricano, señores Soy Boricano Soy Boricano, señores Soy Boricano Soy Boricano, señores ¡Toda la banda del barrio de Jamaica! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! acompañados del Club del Montón, que bueno, que están haciendo la fiestota, sí señor y bueno, dicho lo anterior, hoy que estamos con muchas celebraciones la gente quiere empezar a bailar, no sin antes, les vamos a recordar que usted tiene una cita sí señor, allá en el bello puerto de Acapulco, Guerrero como siempre, llegue a la hora que usted quiera, ¿a dónde? allá en el bello puerto de Acapulco, Guerrero, sí señor ahora estamos en un lugar precioso que se llama el Copacabana está exactamente en la playa Hornos, exactamente en la mera playa ahí estará, sonido cóndor, playa Hornos, así es que ya lo saben ustedes si nos quieren acompañar, jueves y viernes de la Semana Santa allá nos vemos, vamos a comenzar a disfrutar ahorita que estamos empezando a agarrar el ritmo de todo el público que hoy en esta noche se encuentra presente el tema se llama Ya, 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 Ya está bueno, ya así es que vamos a comenzar a bailar la música clásica que se abran las ruedas, que se abran las ruedas esta noche ahora ya está bueno, ya ya está bueno ya está bueno, ya ya está bueno, caballero ahora le pido yo atención bueno que sea bueno ahí está la chaparrita longa allá está la chaparrita vámonos para charras vámonos para charlas vámonos para charlas unos by 4 ken los cóndor de San Juan de la Córdoba siempre con fuente, con final con Ángela Se ha sido hasta Ahora quiero cantarle, con todo mi corazón, Caragano y Yemayá Vámonos a la almosca, a Acapulco Esos son los santos, que me guardan de todo mal Y como en la gloria, son mis ángeles guardián ¡Sobre parejita! ¡Ay, ay, ay! Para la familia Rivera Rodríguez Para mi tío Chava, mi tío Carmen Para mis primos yónidas, Osvaldo, Parabania ¡Echale ganas que todo salga bien, primero Dios! Hasta Escapulcansa, Avenida Las Granjas De parte de sus primos Carmen y Doni Un millón por ciento de sonido, Córdoba Caragano y Yemayá Vámonos para la gente que viene de Chicago, Illinois Para los hermanos Torrueda ¡Sobre parejita! Ahora Para Publicidades Medina La familia Cárdenas El señor Jaime Aguilar De parte de Nese Burro La doble R Esos son los santos Que me guardan de todo mal Y como en la gloria Son mis ángeles guardia ¡Echale! ¡Azá para Jordán! ¡Salón Cosmos! ¡Monterruma! Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! ¡Ahora! Con permiso caballero Porque tierra va a temblar Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! ¡Ya llegó la señora Lee! La tinta negra Yo me voy a bañar ¡Ahora! Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! Son los santos de mi negocio Y me cuidan de verdad Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! ¡Vamos, Dice! ¡Marco Rueda! ¡Betty Rueda! ¡Azá para mi gente! ¡Desmeñando los baños! ¡Batos Locos! ¡Volora Café! ¡Avas Bocinas! ¡Volador! ¡Marelna Fernando! Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! ¡Azá para menos! ¡Vamos, Dice! 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 De Culguacán Caragano y Yemayá ¡Me protegen de verdad! Y con esta me le pido un saludo muy cordial Caracas no lleva ya, me protegen de verdad Ahí estás Y con esta me le pido un poco Casi staring back at me I can't tell what's on their minds And the reason isn't hard to find Never once had I thought twice Now I've got to pay the price Pay the price for all your sins There's just where the reckoning began Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Hey, hey, hey Hey, hey, hey Now it's good for me Saludos para toda la banda que ya está chupando Que levante la mano la banda que ya está chupando Levante su vaso, salud Ha llegado el momento de brindar Salud, salud, salud Esa noche Este te permite un homenaje a la gran sonora matancera No saben cuántas noches gloriosas se escribieron aquí Y se bailó, sí señor, la música de la gran sonora matancera Por muchos años Oye, la sonora matancera solamente está presente, sí señor En el gran corazón y los recuerdos de mucha gente que bailó su música Y hoy lo recordamos con este número que les queremos dedicar Algo de la música que se está sonando con bastante fuerza Así es que vamos a bailar ¿A quién se la dedico? Bueno, especialmente se la dedico Para la Sandy, la Sandy, la Sandy, la Sandy Vé Vámonos a bailar El tema nos dice El tema nos dice Mala mujer Ahora Los amigos del Club del Motor Se nos hablamos Ahora Recordando tu querer Y pensando llorar Vámonos con los amigos de la Calva No sé que tú nunca me olvidabas Para Chini Mix Hasta Chicago, Illinois No sé que tú nunca me olvidabas Ahora Mala mujer Mala mujer No tiene corazón No tiene corazón, mala mujer, no tiene corazón Matala, 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 matala No tiene corazón, matala, matala No tiene corazón, mala mujer Ahora Así se baila Pensaba que me querías Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Nos vamos de la noche Para la mujer, no tiene corazón Pero no Para la mujer, no tiene corazón Y tú no tienes corazón Para la mujer, para la mujer Para el amigo Carla Y su esposa No tiene corazón, mala mujer Ahora Para la mujer, no tiene corazón, mala mujer Ay, ay, ay Y ahora me toca Pasaba al Club Venezuela Y la tremendísima Jenny Para la mujer, para la mujer Pero no Pero no Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Club Y tú no tienes corazón, mala mujer Y tú no tienes corazón, mala mujer Y mala mujer Y tú no tienes corazón, mala mujer Para Camila y Pamela Siempre con el Gigante Cóndor De parte del Burro Ahora Ahora La Fuerza Enjuame La banda de las doctores Échale Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Mátala, 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 mátala Porque ella jugó Y mátala, 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 mátala Mátala, mátala Ya no te quiero ni ver, ya no te quiero ni hablar Tú para mí Y estará Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala ya Por favor Mátala, mátala Todos los amigos en la Ocalpa La pagará mala mujer algún día Y ya tú sabes, mami Ya tú sabes, mami Y llegó La resistencia salsera del Callao Con Zaperoco Zaperoco, Zaperoco Vámonos con Zaperoco, señores Venga, venga Ahí va Mátala Mátala Pensaba que me querías, y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías, sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías, sabiendo que me engañabas Para la mujer no tiene corazón, pero no Para la mujer no tiene corazón, tú no tienes no Para la mujer no tiene corazón, para la mujer no tiene corazón Mátala, 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 no tiene corazón Mala mujer, mátala, 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 no tiene corazón Y mátala, mátala, mátala Para la Sandy, tienes una mala mujer No tienes corazón No se juega, es de ver es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Y ahora me toca llorar Para la mujer no tiene corazón 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 Y mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Mátala, mátala, mátala Porque ella jugó conmigo y con quien más sabe Dios Mátala, mátala, mátala Ya no te quiero ni ver y ya no te quiero ni hablar Tú para mí ya estás muerta Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala ya Mátala, mátala, mátala Tú la pagarás mala mujer algún día Y ya tú sabes mami Mátala, mátala, mátala Ay, 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 licencia salsera del callao Zaperoco, zaperoco Con zaperoco Échale Dale, barra, Diego Opa Opa Asa para el Max Asa de Mercurado Asa va Mala mujer no tiene corazón 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 Y este es un homenaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que se encuentra acompañado en la famosa rueda, sí señor, con los emperadores de la rumba, con la Sandy, la Sandy, la Sandy Bell, que hoy tiene cara como de que no comió tacos ni tortas. O sea que tiene una cara que no pervía nada más. Y bueno, ahorita en lo que empezamos a armar la rumba tremenda, hoy por parte de Sonido Cóndor apenas estamos iniciando. Les voy a poner uno de los grandes éxitos que tocamos la vez pasada que subimos, les gustó bastante y es uno de los clásicos de la música de Sonido Cóndor. Hoy se los dedico para ustedes, para todas las parejitas, para que bailen, para los amigos que están consumiendo cerveza en esta noche. El tema se llama No le peguen a la negra, esta es una versión especial de la que tocó Sonido Cóndor, sí señor, por allá por aquellos años hermosos. ¡Ahora! ¡Échale pitulas! ¡Vámonos! ¡Y ya se abrió la rueda! ¡Oh my God! ¡La tremendísima Yatsiri! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, ayer de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaron esos negros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavos perpetua. ¡Para el tremendísimo Pancho López! ¡Extravitos perpetua! ¡Extravitos perpetua! ¡No le peguen a la negra! ¡Extravitos perpetua! 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 Esclavos de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Pero allí se reveló el negro Eso es para Toño Leti y Carlos Para Guasón, para Chaca La super banda de la llave No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Menzame, se respeta No le pegue a la negra No, no, no le pegue a la negra whichsa said Ayasaba la canicruba Que esa negrón es muy bella Hasta para Carranza, para Pollo, para Fredo Seguidores del sonido motor Polonia, Simón Bolívar No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Todo el peñón de los baños No le pegue a la negra 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 Hoy no comió ni tortas Ni tacos Ay, ay, ay Ótima, no le pegue a la negra Oye, me, no le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡Fraulio y Ansca Ponzazza! ¡No le peguen a la negra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No le peguen! ¡Club Venezuela! ¡La Tremenda Jenny! ¡Ahora! ¡Vámonos y que se sienta! ¡No le peguen! ¡Y no le peguen! ¡No le peguen! ¡Él es! ¡Superman! ¡Oyeme, no le peguen a la negra! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen a la morena! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen a la negra! ¡Cuños, guましょう! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen! ¡ forty Schön, min analyze! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen! ¡No le peguen a la negra! ¡No le peguen a la negra! ¡Echale chamarrita mi visa! Y aquí está sintonizando Sonderos Cuncún Música solo para latinos Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Puño, bomba, está de piedra No le pegue a la negra Español con el arma negra No le pegue a la negra Que el arma, que el arma, que el arma se me revienta No le pegue a la negra No, no, no le pegue, no le pegue a esta piedra No le pegue a la negra Porque el arma, porque el arma, porque el arma tú le quitas sin piedad No le pegue a la negra Hay lamento en la playa negra No le pegue a la negra No, no, no No le pegue No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.